¿Qué tal cabecitas? Bienvenidos y bienvenidas a nuevos directos de NBA 2K20 Ya sabéis, vamos a echarnos un barrio increíblemente estético como siempre Así que vamos a darle caña Ey... What the fuck man, what the fuck man Oh my fucking... Ábramela Métamela, métamela, métamela Oh... Gimim, gimim, cú, cú Subidas hay trendes, bebe ¡Woohoohoo! Gimim, gimim ¿Cómo? Perdón ¿Hola? Hola guapo, ¿quieres hacer algo? Hermano, si es que veis que me van a parar una partida de NBA 2K20 ¡Pero que está cambiando! Hola cabecitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de NBA 2K20 Perdón, estoy muy feliz, estoy muy contento y cuando eso pasa salen estupideces ¿Habéis flipado? Imagino que estaréis en shock porque habéis visto un auténtico es que es de Woody Allen Yo también me llamo Allen, Alejandro Un placer En el día de hoy quería hacer un vídeo bastante especial, un vídeo bastante curioso que llevo bastantes meses esperando hacer pero que no pensaba hacer porque estamos en cuarentena Por lo tanto no podemos salir a la calle, no tenemos un campo de fútbol para hacerlo Pero bueno, da igual, no preocuparte Últimamente me están saliendo en recomendados cuando me meto a consumir un poquito de YouTube Consumir YouTube no sustancias feas, eso no Últimamente estoy viendo un estilo de vídeos que me mola bastante que son He comprado esto por Aliexpress y bueno, me ha venido un poquito de bebé Hubo un vídeo que me llamó bastante la atención que es de Ray Bacon Que dice, he comprado una Nintendo Switch Lite Paisa en Aliexpress por 20 euros Me metí y el vídeo me gustó bastante Por lo tanto pensé, vale, ¿cómo me puedo llevar esto yo al fútbol? Por lo tanto cogí y dije, ¿por qué no miramos en Aliexpress y por qué no compramos unas botas Paisas? A ver qué cojones nos puede llevar Hace un mes pedí un encargo de unas botas de Aliexpress Adidas Porque ya sabéis que bueno, yo colaboro con Adidas Mira, aquí lo tengo, zapatos de fútbol para hombres, no sé qué, no sé cuánto, 12 euros Yo creo que no soy consciente de la pedace de mierda que me ha llegado De hecho, la tengo ahí abajo Las botas las tengo aquí en boitas todavía, no quiero que se vean por completo Porque quiero probarlas, las vamos a probar en la terraza Y quiero que veáis cuáles son la versión original Es que este vídeo va a ser la puñera Bueno, la cámara está un poco torcida, ¿no? Bueno, tal guay, si la cara de niebla va a estar ahí Aquí tenemos las botas, ¿vale? Las botas, como digo, son de 10 euros Yo no sé el material que van a tener Tampoco sé cómo funcionan las botas Yo no sé si este material es bueno, si este no Si este te da 40 logias distintas El material de la bota no sé Pero el material del plástico, hermano, más duro Bueno, a ver, tengo que deciros que la bota viene intacta Viene preciosa Y de hecho me han traído una versión que no he pedido La bota viene muy bien Viene bien integrada Viene bien cuidada Y... ¡Ay! ¡Qué le trastima! ¡Ay! La bota es esta Y creo que es una versión bastante nueva De las que yo me esperaba que no iban a venir De hecho, esta bota no es la que no me han tenido Flipante Flipante Se arruga muy fácil A simple vista Pues la bota Parece un poco mierda De hecho, viene con algunos test perfectos Que no sé si se ve por aquí Viene... Bueno, viene el Chapoibos, ¿eh? Lo que es el tejido Que une este lado Y el de Itaco Está bastante Chapoibos De hecho, mira, 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 mira La que voy a abrir ahora La habéis visto, ¿eh? Bueno, aparte de los tacos Yo... A Marcelo no le cogería Le diría, oye Esta es un partidito con esta Pues no A ver, no sé si sabéis diferenciar De una bota Faisa de Adidas A una Real Pero por si acaso Las rayitas Como veis Las rayitas lo que han hecho Para que no sean iguales Lo que han hecho ha sido cortarlas por la mitad Los colores son iguales A unas que yo tengo aquí Que las sacaré ahora Pero no son las que yo tengo aquí Las tengo en casa de Spur Le pediré que me mande un vídeo Enseñando las botas Muy buenas a todos Aquí conectando desde Barcelona El más guapo de la élite Tengo por aquí Las bambas originales Vamos a verlas muy rápidamente Como veis Un diseño guapo En el que se nota La calidad absoluta Con estas cositas Que no sé exactamente Para qué sirven Pero bueno Unas Predator de alta gama Solo preparadas Para los mejores futbolistas del mundo ¿Las podría llevar, por ejemplo Papi Gaby? Sí ¿Las podría llevar, por ejemplo Spursito? Sí Pero quizás Messi No Bueno, esto de delante Tampoco sé muy bien Para qué es No, pero tiene como un tacto Uy Son raras Pero raras de cojones En cuanto al tacto ¿Se escucha o no? Y lo del calcetincito Que yo tampoco he sido muy fan Nunca de esto Pero bueno El tacto ¡Oh! Que tacto Lo tocas y dices Buf, calidad pura y dura Y aquí desde el suelo Te devuelvo conexión Un abrazo Las botas de adidas En la lengüeta Siempre suelen tener Un logo de adidas Esta tiene Spurs Los cordones Y los cordones básicos Y bueno Pues no sé si se verán Los detallitos De la parte de delante Que me han hecho saber Cuál es la bota Que en esta mitad Esta bota paisa Voy a por la real Va a estar aquí ¿Eh? Aquí está la real Lo sé Lo he hecho con la mano equivocada Me acabo de dar cuenta No vamos a hacer trabajar más a Iván Iván sigue vivo Confirmamos que sigue vivo Seguimos editando el vídeo Hombre Y creo que se nota un poco La diferencia Se nota Pues en el material Es que este material Se le nota desde lejos Muy fino Esta bota Ya la he usado bastantes veces Por lo tanto Está un poco usada Pero bueno Los tacos Fijaros A ver Es una bota de 10 euros No sé que esperamos Yo creo que A nivel de forma Y todo eso Lo han clavado Los cabrones Y a nivel de colocación De los tacos También No sé si esto Tendrá una plantilla Han cogido una empresera de 3D Del todo No la han copiado mal La verdad Ahora lo que voy a hacer Es ponerme las botas Las voy a probar Y voy a intentar hacer Un circuito de habilidad A ver que tal me siento con ellas Vosotros y vosotras Creéis que se me va a hacer Se me va a hacer el tobillo En 30 países Acabo de pisar algo mojado En el césped Y creo que es Meado del gato de Gitu Porque el gato de Gitu Se me va en este césped Bueno Se ha quedado un buen día Y aquí El fichaje más esperado De todos los tiempos Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer unas pequeñas pruebas Aquí con El bastito Uy que se me va Que se me va Aquí tenemos la puerta Fijita Vale Por lo tanto He creado un circuito Super definitivo De Nafuma Eleven Que vamos a tener que hacer Hacemos el circuito Para ver como es La conducción de balón En pocos metros Porque yo Tengo que hacer ejercicios Muy hábiles Adaptados A mi tremenda calidad Por algo soy El envidio Perdón A nivel de calidad Vamos sobrados Pero a nivel psicológico Fáis tan detallito Ya No hay nada que me pare A nivel de contacto con el balón No es que también os digo Tampoco se nota mucho Y que es verdad Si fijáis los lados Esto no lo aprieta mucho Por lo tanto A mi lo que me da miedo Es torcer El tobillo Porque yo muchas veces Cuando tiro Yo uso mucho el tobillo Me aprieta Está lo más aprieta posible El contacto de mierda No está mal Lo que pasa es que viene un poco pegajosa La parte de aquí Pero bueno No está mal Por cierto Aquí con mi amigo el bicho Quiero proponeros algo Si llegamos A la meta de 100.000 likes Haré un partido de fútbol Cuando se pueda salir a la calle Ya sea con mis colegas del equipo Lo que sea Haré un partido de fútbol Con estas botas 100.000 likes Yo cumplo Ahora probamos las buenas Y estas son las botas Las buenas Lo sé Me tengo que depilar las piernas Pero bueno Todavía no es momento Estas piernas peludas Me dan un toquecito cariñoso Por las noches frías del invierno Pero bueno Estas son las botas buenas Y... Y tú no lo eres Pasa ¡Ay! ¡Gabí! ¡Qué gilipollas! ¡Gabí, niño, gaúcho! ¡Cobrino! Y la metes chila Si se llega a colar en el otro piso Vamos Bueno, bueno Estas nunca gustas Nunca gustas Porque el gato de YouTube Se me ama en este jefe Para que veáis la precisión Que tienen nuestras puertas Son las paisas Y ahora son las que beberás Yo quiero tirar Tirar Pero colócame los conos ¿Pero tú quién te crees que soy, chuchacho? Si les das a todos Estarías demostrando que eres mejor que yo Que es lo más probable Sí, con las zapatillas de Call of Duty, ¿eh? Ah, bueno Pero las tiras, las tiras, las tiras Está bien No tomales Está bien, está bien También os digo una cosa Para hacer unas botas de 10 euros No las compréis Básicamente Porque si lo que queréis Es pillar unas botas baratas Lo que he hecho durante toda mi vida Antes de que las botas me las regalara Adidas Para promocionarlas y tal Siempre he ido a un outlet Y he pillabotas De otras temporadas Y a lo mejor estaban En una calidad increíble De media gama A esta gama Y en vez de 60 euros Te salen a 20 Yo es lo que he hecho toda mi vida No sé vosotros cómo lo habréis hecho Pero bueno Ahí sí podemos hablar con Adidas De hacer un sorteo mundial De botas De una equipación De lo que sea Por el millón, ¿no? Pero vamos a llegar a una meta de like Que Adidas diga Joder De verdad lo quiero Bueno Ya estamos en casa Muchísimas gracias A Icanillas Por dejarnos el campo Para este reto de fútbol Sí que es verdad Que la bota en sí No es incómoda del todo Pero sí que es verdad Que es porque Las otras botas Son muy cómodas Así que nada Cabecitas Muchísimas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Es un vídeo que bueno Que tenía pensarse En un campo Pues con esto Pero bueno Lo he hecho en mi putísima casa Y bueno Yo creo que ha quedado algo Bastante chulo Pero bueno Es gracioso, ¿no? Probar estas cosas Porque al fin y al cabo Es un vídeo curioso Y espero que os haya gustado Así que si me queréis ver Jugar un partido Con estas botas Dejad un like Que yo quiero jugar al fútbol ¡Ja, ja, ja, ja! Muchísimas gracias Cabecitas por ver este vídeo Y gracias a Spursito Por aparecer Te quiero Os quiero cabecitas Te quiero Iván Así que nos vemos En el próximo vídeo Cabecitas Un saludo A Itoquemirrey Again ¡Chien! ¡Hola! ¡Hola! ¿Se me ve bien así? ¡Sí!